Y seguimos aquí en Revista Deportiva, señores, el Día Internacional de la Mujer, dos mujeres aquí presentes y tenemos por ahí algo con eso. Así es, muchas son las mujeres que han logrado salir adelante y también promulgar el deporte de la República Dominicana y obviamente poner el nombre del país en alto. Una de ellas o dos de ellas son Yamilet Peña y Nancy Peña. Nuestra compañera Jennifer hizo un reportaje bastante bonito y ustedes lo van a poder disfrutar a través de este DN Deportes y Revista Deportiva. Veanlo. Muchas son las mujeres que han logrado sobresalir en el ámbito del deporte dominicano. Ejemplos de largas carreras y tesón para salir adelante son Yamilet Peña y Nancy Peña. Yamilet, la mejor gimnasta dominicana de todos los tiempos. Ha logrado jornadas históricas en Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos. La primera medalla de oro de unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en la gimnasia artística fue en el 2008. Es una medalla que tiene mucho significado porque luché ocho años para poder obtener esa medalla. La primera vez que fui en Mayaguas que no pude, mi segundo intento, tuve una lesión en la competencia y me tuvieron que, me tuve que retirar de la competencia. Así que para el 2018 era un reto muy importante en mi vida porque ya había tenido medallas en Copas del Mundo, finalistas mundiales, finalistas olímpicas, medallas panamericanas. Y todavía no tenía una medalla centroamericana. Y era muy chocante para mí saber que había logrado tantas cosas y esa medalla era tan importante. Y que también la gimnasia no contaba con una medalla de oro en nuestro país. Y por eso la medalla centroamericana de Barranquilla 2018, y sobre todo que fue también caballo de salto, marcó un antes y un después en la gimnasia artística, en mi carrera deportiva. Yo creo que esa era la última medalla que necesitaba colgar en mi casa para poder sentirme satisfecha de todos los logros que había obtenido en la gimnasia. Esa niña interior, que tenía el sueño de llegar a ser muy grande en la disciplina que le enamoró desde el primer momento. Aún se sorprende con lo lejos que ha llegado y la cantidad de medallas obtenidas en su carrera. Inicié la gimnasia a la edad de los seis años. Me enamoré de este deporte cuando hacía clases de arte y le comenté a mi mamá que no me gustaba, que me aburría muchísimo y me dormía. Entonces me llevaron a ver varios deportes. Yo siento que este fue amor a primera vista. Desde el inicio que vi la gimnasia artística decidí que quería que fuera el deporte para mi carrera deportiva y mi vida profesional. Para Yamilet, existen dos competencias en particular que han sido las de mayor sentimiento en su paso por la gimnasia. Hay dos competencias que no he ganado medallas y son las competencias que me han marcado mi vida deportiva. Y para mí han sido medallas que no se pueden medir ni en oro, ni en plata, ni en bronce, porque no la tengo. Pero realmente fue lo que marcó mi carrera y fue en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez en el 2010 cuando yo hice mi competencia. Había estado clasificada primera como favorita en la disciplina de caballo de salto. Y el día de la competencia no pude realizar el salto, no pude competir el salto. Y ahí conocí lo que fue la psicología deportiva, de hecho que no la conocía. Y dije, quiero ser lo que nunca tuve y también por eso me preparé como psicóloga para poder aportar eso a la gimnasia. Y me di cuenta que en esa competencia, que los límites no estaban necesariamente en mi físico, sino en la mente. Y yo creo que eso fue lo que marcó el antes y después de mi carrera deportiva. Porque ahí fue donde se comenzó a conocer primero yo de lo que era capaz de hacer y de lo que la gimnasia en República Dominicana podía despertar. Y mi segunda competencia más importante fue no necesariamente los Juegos Olímpicos, aunque marcó una historia muy importante en mi vida. Pero yo siento que fue llegar al Mundial y clasificar a los Juegos Olímpicos. En el 2011 fue mi primer campeonato mundial y ahí quedé como tercera mejor atleta del mundo. Y ahí fue donde realicé el salto Pro Dunova, que en ese instante solamente lo había realizado una rusa. Entonces, eso fue lo que también me dio el pase a los Juegos Olímpicos. Esas han sido las dos competencias que más llevo en mi mente y en mi corazón. Peña no es tan solo gimnasta, también se preparó en el área de la psicología, carrera, que ha logrado conectar con su talento en la gimnasia. Yo entrenaba ocho horas diarias. Es muy difícil para un atleta combinar el deporte y mi disciplina, que es la gimnasia, que son seis, siete horas, ocho horas de trabajo. Y también ser profesional. Pero yo siempre he creído que de nada nos sirve ser una atleta elite de gimnasia artística. Si en un mañana no voy a tener una carrera que vaya a defender mi triunfo de atleta. Y también después que yo me retiré de la gimnasia, o sea, ¿qué quedaría de Yamilé? Entonces, yo lo que hacía era que entrenaba en horarios de la mañana, cuando tenía clases en la noche. Y cuando tenía clases en la mañana, entrenaba en los horarios vespertinos. Y así fue como pude combinar de la mejor manera posible lo que fue la carrera profesional y profesional de mi carrera de psicología y en el área de gimnasia artística. Nancy Peña es la capitana de la Selección Nacional de Balonmano y al mismo tiempo directiva de la Federación. Yo soy primera vicepresidenta del Comité Ejecutivo de aquí de la Federación Dominicana de Balonmano. Y me he sentido muy bien, me he sentido muy cómoda por el respaldo y el apoyo que junto a mis otros compañeros del Comité Ejecutivo y el presidente de la Federación, Miguel Rivera, me han brindado hasta ahora. Este atleta todoterreno opina que su condición de mujer no le ha impedido lograr sus objetivos. Y agrega que las fémicas reciben el apoyo necesario en el deporte nacional. Lo que puede hacer un masculino o un hombre, lo puede hacer y hasta más, lo puede hacer una mujer. Yo creo que no hay nada, no hay límite para que una mujer pueda hacer las cosas. Siempre si te lo propones, si lo piensas, claro que sí que puedes hacer cualquier rol que está a tu alcance. Peña también pertenece al Ejército Nacional. Yo soy primer teniente del Ejército de la República Dominicana y también reconocen a sus atletas, reconocen a las mujeres también. Y yo creo que sí que nosotros tenemos el apoyo. Se necesita más apoyo, se necesita más apoyo y yo sé que poco a poco se puede lograr. En sus 20 años de carrera, Nancy ha tenido diversos momentos que la han llenado de satisfacción, pero ésta guarda dos recuerdos en especial. En el 2002, que fue mi primer centroamericano que se realizó aquí, era San Salvador, pero el balonmano se celebró aquí. Fue mi primera medalla centroamericana que obtuvimos. Fue con el equipo que empezó anteriormente en el 2001 y en el 2018, que es con el equipo actual que estoy, que fue excelente. Fue un trabajo que nosotros realizamos, que trabajamos muchísimo para esa medalla. Yo creo que esos fueron los dos eventos más emocionantes que me ha tocado. Nancy también logra acomodar con llevar su rol de atleta con el del hogar. Tanto Yamilet como Nancy enviaron un mensaje a las mujeres que practican algún deporte en la República Dominicana. Sin lugar a dudas, en el deporte las mujeres son un poder. Bien, ahí está. Muchísimas gracias a nuestra compañera Jennifer Berroa. Hoy el programa completo, repleto de mujeres. Así mismo, y también hay una entrevista muy especial que hizo nuestro colega Neftali Ruiz a Karina Díaz y a Ana Villanueva. Representación también del deporte y su destacada disciplina. Bien amigos, CDN y CDN Deportes, en este Día Internacional de la Mujer, estamos junto a dos de las grandes karatecas dominicanos de todos los tiempos, Ana Villanueva y también Karina Díaz, quienes se retiran por casualidad de la vida, es el momento en el cual abandonan la competencia, no el karate, que eso no se deja. Bienvenido Karina. ¿Cuándo tú llegaste al karate? Bueno, yo inicié en el karate aquí a la federación en el año 2000. Terminé hasta el 21. ¿Vienes de Cotuí? De Cotuí, claro. ¿Cuándo comienza Karina? Yo inicio a la edad de 8 años. Desde que tuve conocimiento que el karate sería mi deporte, pues ese es porque tomé. ¿Vienes de San Juan de la Maguana? De San Juan de la Maguana, mi provincia natal. Tiene conocimiento, no solamente a nivel deportivo, sino también de la parte formativa a nivel académico. Y que encuentren en ella esa oportunidad de brindarle a su federación. Yo creo que eso es lo que se tiene que destacar. Las oportunidades están. Ahora, tenemos nosotros como mujeres seguir formándonos, seguir trabajando, seguir preparándonos de manera académica, seguir, tener una mejoría tú como persona. Y yo creo, claro, va a ser falta. Pero de manera particular, yo me preparé mentalmente para dar este paso. Bueno, gracias muchachas, tanto a ti, Ana, como a Karina. Y nada, en este Día Internacional de la Mujer quisimos llevar este momento con dos de las grandes nuestras de los últimos tiempos. Ahí está Neftali, entonces, entrevistando a estas dos mujeres que precisamente se retiran, anunciaron su retiro. Y entonces, qué bueno que decirlo en este Día, ¿verdad? De Internacional de la Mujer, además de un gran trabajo que pudieron hacer en su carrera, Nicole. Así es, y lamentablemente... Para todo el público, lamentablemente, nos vamos. Nos vamos, esto fue Revista Deportiva. Feliz Día Internacional de la Mujer para todas esas féminas que nos estaban viendo también. Y recuerden que República Dominicana hoy juega a las 2 de la tarde con los bravos de Atlanta. Así que ya saben, feliz día a todas las mujeres. Feliz día, Nicole, y muchísimas gracias. Bye, bye. Feliz Día Internacional de la Mujer ¡Suscríbete al canal!